Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. De purga entre guerrilleros, encuentran restos óseos de 12 personas que podrían ser de víctimas del monstruo de los Andes. Asesinado niño de 14 años, el menor salió de su hogar en el barrio Mariano Ramos, al sur de Cali, con destino a la casa de su tía, pero nunca llegó. Atentado en Palmira. Derriban torre de telecomunicaciones en zona montañosa. Por la clasificación. Deportivo Cali le apuesta a su repunte futbolístico y a los goles de Miguel Ángel Murillo para el juego de este sábado ante Envigado. Y el Chiqui ya trabaja con América. Luis Augusto García ya inició entrenamientos con la nómina roja con miras a la primera fecha de los cuadrangulares. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Saludamos a nuestra fila audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. El reciente hallazgo de una fosa común en Tacueyó, norte del Cauca, revivió el recuerdo de la masacre perpetrada por el llamado monstruo de los Andes en la década de los 80. Al Instituto de Medicina Legal en Cali fueron trasladados los restos óseos de por lo menos 12 personas, restos que pertenecerían a varios miembros de una disidencia de las FARC y que fueron asesinadas por su comandante, José Fedor Rey, por allá en los años 80. Según el llamado monstruo de los Andes, las víctimas, quienes aparecen en este video, fueron ejecutadas porque hacían inteligencia militar para el Estado. Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total. Las víctimas eran personas muy jóvenes, inclusive en las filas había menores de edad, quienes al parecer fueron presionadas para que confesaran su vinculación con la fuerza pública. Soldado profesional. Diego Arias, quien patrulló estas montañas para la época cuando perteneció al M19, conoció de cerca la forma en que fueron torturadas y asesinadas estas personas. Básicamente por golpes producidos por objetos contundentes, por procedimientos de tortura, hasta el agotamiento y la muerte, digamos, de las personas que la padecieron. Los restos óseos fueron hallados por campesinos de Tacueyo, muy cerca al campamento donde operaba Fedor Rey, como jefe del frente de Ricardo Franco, una disidencia de las FARC. Ahora se ve una investigación para verificar si los despojos mortales pertenecen a estas personas. Entrevistas y testimonios de personas del área para determinar quiénes pudieron ser los autores de estas muertes y quiénes o cuáles son las identidades de esas personas que fueron halladas en ese total de cinco fosas. José Fedor Rey fue capturado en noviembre del 95 por el ejército y condenó a 40 años de prisión. En el 2012, el llamado carnicero del Cauca apareció ahorcado en su celda en la cárcel de Palmira. En ese entonces se dijo que fue ejecutado por sus propios compañeros de las FARC. En otras noticias, disturbios protagonizados esta mañana por mototaxistas contra operativos de tránsito en la ladera de Cali dejaron una persona herida. Según varios motorratones que intentaban ingresar a la fuerza al Hospital Universitario del Valle, en un operativo policial realizado en Siloé contra este tipo de transporte, uno de sus compañeros resultó herido por arma de fuego y en el centro médico falleció. Ellos aseguran que un policía le disparó. La doctora Ana María Varela, médica asistencial del Servicio de Urgencias de Unidad de Trauma del Hospital Departamental, dio declaraciones sobre el hecho. Asegura que el hombre entró sin identificación. Ingresa paciente sin identificar, un adulto joven de piel trigueña, vestía camiseta roja, jean azul y zapatos gris con verde. Llegó sin responder al llamado, sin pulso. Se le verificó el ritmo de paro, se encontró en asistolia. Se declaró fallecido a las más o menos 11.24 horas de la mañana. Al explorarlo se encuentra una herida a nivel del flanco izquierdo y estigma de sangrado a ese nivel. La policía no dejó ingresar a esos motorrotones al hospital. Intentamos hablar con las autoridades, pero no fue posible obtener una respuesta. Aún no se sabe la identidad del hombre asesinado ni su edad. La madre de un menor asesinado en extrañas circunstancias en el suroriente de Cali narró su drama ante las cámaras de 90 minutos. Sebastián Guerrero, de 14 años de edad, desapareció el pasado lunes cuando iba desde el barrio Morichal de Confandia, Mariano Ramos. Ayer fue encontrado muerto en un cañaduzal por el sector de Llano Verde, con varias heridas por arma blanca. Le dimos permiso para que oraran de la tía, a estar un rato con ella allá. Él tenía que estudiar, entonces la mamá lo llamó como a las diez y pico para que viniera a estudiar. Él dijo, mamá, ya salgo. Y él salió y de ahí no se supo más. Sus familiares aún no se explican los motivos de este hecho, pues son relativamente nuevos en el barrio y el menor no había recibido amenazas. Él era muchacho de casa, del colegio a la casa, si iba donde la tía, era de la tía a la casa, digamos, él nunca era de compinches con amigos. Pido que la ley tome control de eso, que se haga justicia, sí, le pido a los padres de familia que esté más pendiente de sus hijos, con quien chatean, cuando traen algo a la casa que esté muy pendiente de dónde sacó eso, porque uno no sabe. La policía aseguró que la investigación del caso fue asumida por el CTI de la Fiscalía. Son varias heridas que ya lo determinará Medicina Legal, cuáles fueron las heridas que le produjeron la muerte y estaríamos pidiéndole a la ciudadanía y a la comunidad que si han visto situaciones sospechosas en el sector donde se encontró el cuerpo, por favor que nos hagan llegar información a 1, 2, 3. Se espera que el cuerpo del menor sea entregado en horas de la tarde. Que por favor me den la autoridad y como el derecho de madre. Quiero ver las cámaras y para establecer qué pasó con mi hijo. Y a esta hora el ejército asegura la zona en donde las FARC derribaron en la madrugada una torre de telecomunicaciones en área rural de Palmira. La comunidad del lugar avisó de un morral abandonado que podría estar lleno de explosivos. Algunos labriegos se arriesgan a pasar cerca al morral que está sobre la carretera. Una mochila rodeada de letreros alusivos a las FARC. La zona es inminentemente agrícola, pero los campesinos no han podido subir o bajar del sector de Tenjo. La mochila permanece sobre la vía, mientras los campesinos aseguran que esta madrugada al menos escucharon una explosión en esta zona montañosa de Palmira. A dos kilómetros de este lugar, una torre de comunicaciones fue dinamitada por presuntos subversivos de las FARC. Hubo dos explosiones a la una de la mañana. Y esta mañana pues yo pasé por un ladito de la mochila esta y se ven ahí unos cables rojos. La verdad es que no se sabe si son ladrillos o es una bomba. Se espera que en las próximas horas llegue hasta este sitio el grupo meteoro antiexplosivo del ejército. Es un peligro porque uno no sabe cómo puede tener algo, cómo no puede tener nada. A esta hora se recomienda a los campesinos dejar de transitar por la vía, mientras se verifica el contenido del morral. En este momento estamos con todos los protocolos y con todos los soldados de ingenieros expertos en explosivos, verificando que en el área esté limpia explosivos y si hay explosivos pues sean destruidos de acuerdo a los protocolos. Y ahora vamos con nuestro siguiente panorama regional. Por lo menos 30 casas perdieron sus techos y 18 barrios resultaron inundados luego de la fuerte granizada que se produjo ayer en la tarde en Ginebra Valle. Los organismos de socorro aseguraron que varias familias perdieron sus enseres, por lo que se necesita con urgencia ayuda humanitaria. La CAR cerró temporalmente el basurero a cielo abierto de Quitapérez en Santander de Quilichao. Hace unos días la comunidad del sector había exigido que el basurero fuera cerrado porque contaminaba las aguas cercanas a un resguardo indígena. La tierra se partió en Cumbal tras el sismo del volcán Chile Cerro Negro. Un sinnúmero de viviendas y vías de acceso resultaron afectadas. Hoy la alerta se elevó a naranja tipo 2 con el fin de prevenir a los habitantes del Cumbal. Un juez especializado de control de tierras ordenó proteger los predios de 36 comunidades de Río Sucio Chocó beneficiadas de títulos colectivos y que peligran por el accionar de terratenientes y grupos armados ilegales. El Ministerio de Minas y Energía anunció un convenio para formalizar la labor de muchas organizaciones solidarias que trabajan con la minería en las zonas rurales. En Colombia aproximadamente el 80% de la economía se debe al sector minero, un sector que al mismo tiempo se mueve bajo la minería informal. En esa minería informal que encontramos hoy en muchos municipios donde hay un aspecto social, un aspecto administrativo, contractual que no está beneficiando a la población colombiana. Una realidad que dará un giro de 180 grados a la minería del país. La importancia de este convenio que firmamos durante el año 2014 y que ha sido y está siendo operado por el gremio Confecó. Para este convenio y fortalecimiento de asociaciones solidarias y la creación de las nuevas empresas de economía solidarias estamos invirtiendo conjuntamente con la unidad cerca de 1.400 millones de pesos. Los departamentos beneficiados eran Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, los del Eje Cafetero. Y sobre este tema el ejército destruyó seis máquinas retroexcavadoras cuyos propietarios se encontraban ejerciendo la minería ilegal en el norte del Cauca. La operación fue realizada en aguas del río Oveja cerca al municipio de Suárez. Los operarios de las máquinas habían desviado el cauce del río 150 metros generando un daño ecológico en la zona. El ejército también está combatiendo este tipo de minería en los ríos Guacheney y El Palo. 17 personas han sido detenidas en el transcurso de este año en el departamento del Cauca. En el marco de la iniciativa de la Alcaldía Vecinos Calidosos encontramos la historia ejemplar de un exguerrillero que hoy se dedica a convencer a los jóvenes caleños para que se alejen de la guerra. Estos son los seis representantes ganadores de la buena vecindad y de las fundaciones que presentaron sus propuestas a los concursos Barrios y Vecinos Calidosos e iniciativas comunitarias. Lo que queremos es que la ciudadanía entienda que todos podemos ser constructores de paz, que la cultura ciudadana vale la pena y merece la pena y que la ciudad además reconoce sus esfuerzos individuales y colectivos. En mi zona, mis niños necesitan un lugar de recreación en el cual no existe en la zona. Es una zona, una invasión en la cual es árido y rocosa. Está ubicado detrás del patallón Pichinche. La propuesta que trabajamos nosotros en la fundación es trabajar con jóvenes, con jóvenes de esta comunidad, de la Comuna 20, ¿cierto? Y logramos que ellos tengan espacios de participación alternativos a los escolares. Este hombre perteneció al Ejército de Liberación Nacional ELN. Pertenecía a la insurgencia entre, más o menos, por la época de 1975 hasta el 2009. Edinson entendió que no debía caminar más del lado de la insurgencia. La reinserción a la vida civil lo hizo, perentoriamente, reflexionar sobre su papel en la sociedad. Por eso, al dejar los fusiles, utiliza hoy su viacrucis en la guerra como testimonio para que los jóvenes no se dejen persuadir por el reclutamiento de la guerrilla. Del barrio Mojica, donde se está trabajando con gente desplazada y con gente desmovilizada, ya que el 35% de los desmovilizados viven en este sector. Y era un factor de riesgo y nos dedicamos a un modelo de reintegración comunitaria. Aquí hay iniciativas de todo tipo. Hay personas que apoyan procesos juveniles, hay personas que apoyan procesos ambientales al interior de la ciudad. La iniciativa comunitaria que apoya a través de comedores infantiles en sectores como Alto Nápoles son temas que a nosotros nos llenan de orgullo de ver que la ciudad está llena de buenos ciudadanos. El concurso repartió más de 10 millones de pesos a los ganadores representados en ayudas, herramientas y materiales para la construcción de un futuro mejor. ¡Holguita! ¡Qué televisor tan lindo! ¿Cómo lo compraste? La Universidad Autónoma de Occidente invita al V Congreso de la Asociación Colombiana de Estudios Semióticos Invitados Internacionales y Nacionales de Primer Nivel Noviembre 5, 6 y 7 de 2014 Informes 318-8000 Extensión 11494 Si los celulares de sus empleados misteriosamente han sido lanzados por las ventanas con el plan 123 de Avantel no necesitarán excusas para tener el smartphone que siempre han querido porque en octubre podrán estrenar desde solo 10 mil pesos mensuales activándolos en el plan 123 y dos meses gratis de cargo básico Avantel, productividad sin límites ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer La Universidad Autónoma de Occidente Vive el conocimiento Construye tu vida Universidad Autónoma de Occidente TQ y la rebaja Droguerías y Minimarkets te convierten en el héroe del hogar con 10 millones de pesos semanales participa en el sorteo por compras mínimas de 10 mil pesos en productos de las marcas referidas La rebaja Droguerías y Minimarkets Stop Jeans presenta El Boyfriend Stop Logra todos tus looks de moda con el jeans del novio Stop Cómpralos a 69 mil 500 Stop Jeans, los jeans de la horma perfecta Pensionado del Seguro Social entre el año 1980 a 1995 Tienen derecho a que su pensión se les aumente hasta en un 40% Sonia Lucía Hurtado y Abogados Asociados Teléfono 880-5630 Consulta gratis En los supermercados La Gran Colombia este jueves 30 de octubre Gran trasnochón desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche Descuentos, promociones y precios especiales en frutas, verduras, carnes y abarrotes Estamos ubicados en los barrios Gaitán Solares, Marroquín, La Casona, Ciudad Córdoba y Barrio Caldas Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos El Deportivo Cali hace cuentas y apunta a que la clasificación se dé en el próximo partido ante envigado del fútbol profesional colombiano Para eso, los hinchas ponen todas sus oraciones en un ángel Por estos días, el ángel azucarero está de mieles con las redes contrarias sumando cuatro anotaciones en dos juegos Gracias a Dios, el equipo viene pagando por un buen momento venimos de hacer dos partidos muy importantes que sirven para seguir peleando en la clasificación La tarea del ángel Murillo será seguir conectado con el gol ante envigado Independientemente de que es un equipo que no tiene posibilidad de clasificar es un equipo que complica, que tiene buenos jugadores Miguel Ángel Murillo y sus compañeros buscarán este sábado darle a la afición un anticipo de la alegría que sueñan para el fin de año Haciendo un partido de local y vamos a tratar de hacernos fuertes de tratar de cometer menos errores y aprovechar las opciones de gol que nos den 11 goles como profesional acumula Miguel Ángel Murillo con el conjunto verde y blanco Luis Augusto García se ha enfrentado en su vida profesional con diferentes retos pero es la primera vez que el estratega bogotano tendrá al frente la obligación de ascender a un equipo de la A de la B a la A Hoy se presentó ante los muchachos de la América Luego de nueve años el Chiqui García volvió a Cascajal y en la actual situación de América envió un mensaje para que los hinchas terminen el divorcio que tienen con el equipo Yo tengo un recuerdo muy agradable y muy grato de la América, de la hinchada de la América porque siempre nos acompañó Yo espero lo mismo pedirles que tengan un poco de bondad Luis Augusto García empezó a conocerse con sus nuevos dirigidos y a implementar su tarea psicológica Compenetrarme con ellos y exteriorizarle mi pensamiento frente a una responsabilidad que tienen y que es muy lindo que alcancen los logros porque esa es nuestra necesidad El Chiqui reconoció que la duración de su tercer periodo en América depende de devolverle la categoría Esto no es un partido de villar, lo nuestro es de resultados y estoy seguro que si nosotros alcanzamos los resultados pues nos vamos a dar una continuidad Luis Augusto García dirigió hoy su primera práctica como técnico escarlata ¡Atención Buenaventura! Del 1 al 15 de noviembre, gran aniversario del Templo de la Moda 15 días de las mejores ofertas en todo nuestro almacén Templo de la Moda Diagonal El Camp en el centro de Buenaventura Ya no tienes que vivir en el pasado, desflechízate porque en Tigo encuentras smartphones desde 140 mil pesos con cámara para tus fotos Actívalo en prepago o en arma tu plan Una razón más para pasarte a Tigo Ayudemos a nuestra ciudad La estrategia es el ahorro Numeral Yo Si Ahorro Agua y Energía Únete y participa con el Numeral Yo Si Ahorro En Cali, somos tu empresa Pégala 1, 2, 3, KIA recargada La única promo que te ofrece un automático a precio de mecánico y más beneficios por comprar tu KIA Cerato Pro y Sportage MPQ ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60% Odontología de Alta Especialización Becerra y Soto La clínica odontológica más avanzada de Colombia Contamos con la experiencia del mejor grupo de especialistas del país con capacidad de realizar todos los tratamientos odontológicos de la mayor complejidad ofreciendo a nuestros pacientes elevados estándares de calidad Nuestro trato cálido y humano son el mayor valor de nuestro servicio Odontología de Alta Especialización Becerra y Soto Somos los mejores Por fin vino Pablo Alcosto ¿Y cómo te fue? Lo reconozco Tía Gladys, mojitas, amigo del Facebook, financiero Gracias por insistirme El hiperahorro me convenció Hicimos un mercado en Alcosto y les juro que vamos a volver Pablo ya hace mercado para su familia en Alcosto Ahora te toca a ti Escuela de Aviación del Pacífico Certificados en las normas ISO 9001 Haz parte de nuestra gran familia aérea En nuestros programas piloto comercial o privado de avión o helicóptero Auxiliar de servicio a bordo Técnico de mantenimiento de aviones o helicópteros Despachador de aeronaves Inscríbete ahora mismo Cali 665-3333 Pereira 314-2675 Fábrica de muebles Champañat Con su línea Relax Masajeadoras de última tecnología Reclinomatic Eléctricas Y la mecedora Rocker Calle 9 Número 31 a 41 Barrio Champañat 379-9579 En los supermercados La Gran Colombia Este jueves 30 de octubre Gran trasnochón desde las 12 del mediodía Hasta las 10 de la noche Descuentos, promociones y precios especiales En frutas, verduras, carnes y abarrotes Estamos ubicados en los barrios Gaitán, Solares, Marroquín, La Casona, Ciudad Córdoba y Barrio Caldas Regresamos con más deportes a 90 minutos A Jacqueline Rentería la hemos visto ganando medallas en Olímpicos Levantando trofeos y siendo deportista destacada en nuestra actividad en Colombia Pero a continuación en esta nota que podríamos llamar de fashion y deporte La veremos en una faceta diferente Con ropa deportiva o muy casual se conoce a la luchadora Jacqueline Rentería Pero ahora la medallista olímpica incursionó en el mundo fashion Por lo general te conocen como deportista en tenis, sandalias, jeans, camiseta Y pues uno nunca deja de ser una mujer Uno ama los tacones, a mi me encantan los zapatos altos Se puede decir que para Jacqueline no es una lucha Conseguir un buen registro ante las cámaras Y si uno hace deporte 7 días a la semana, 3 veces al día Es justo poder enfocarse mucho más en el cuerpo Y más cuando se es deportista creo Las fotografías que están en sus cuentas en las redes sociales Generan algunos suspiros Igual los seguidores que tengo en el Facebook, en el Twitter, en Instagram Me apoyan mucho, dicen que soy muy bonita, que muy bonita las fotos Que muy rico esa combinación entre modelaje y deportista Jacqueline Rentería, ahora muy fashion, se alista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe En México, donde buscará posar con la de oro Bien pues Jacqueline y felicitaciones en esta nueva faceta Hasta el viernes 31 de octubre estará abierta la convocatoria Para participar en la versión número 27 del premio Cafán a la Mujer Los vallecaucanos podrán postular a aquellas mujeres emprendedoras Que a través de planes sociales y humanitarios contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas Que habitan en sectores vulnerables Para conocer las condiciones y requisitos de la postulación Pueden ingresar a la página web www.cafan.com.co El año anterior este premio por Confandi fue entregado Y se lo llevó por primera vez una vallecaucana Si los celulares de sus empleados misteriosamente han sido lanzados por las ventanas Con el plan 123 de Avantel no necesitarán excusas para tener el smartphone que siempre han querido Porque en octubre podrán estrenar desde solo 10 mil pesos mensuales Activándolos en el plan 123 y dos meses gratis de cargo básico Avantel, productividad sin límites Avantel ¿Saben qué? Este es nuestro colegio Nuestra segunda casa Aquí aprendemos Tenemos amigos Y también pasamos la mayor parte del día Haciendo lo que más nos gusta hacer Haciendo lo que más nos gusta hacer Haciendo lo que más nos gusta hacer Elige seguir creciendo Posgrados Universidad Autónoma de Occidente Los colombianos son como mi café ¡Ahí en la roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, su bandera Se mezcla con todo Son inmensamente calidos Son alegrías de sabor ¡Colombia! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Aguila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Aguila Roja! En los supermercados La Gran Colombia Este jueves 30 de octubre Gran trasnochón desde las 12 del mediodía Hasta las 10 de la noche Descuentos, promociones y precios especiales En frutas, verduras, carnes y abarrotes Estamos ubicados en los barrios Gaitán Solares, Marroquín La Casona, Ciudad Córdoba Y Barrio Caldas Y ahora los dejamos con Natalia Lenis En nuestra sección de entretenimiento Hola, muy buenas tardes Y bienvenidos a las noticias del entretenimiento Electra es el nombre de la puesta en escena de Cali Teatro Esta producción teatral reúne la deshonra y la venganza En una misma historia Una puesta en escena moderna, ágil y minimalista Es la que podrán disfrutar los asistentes en Cali Teatro Con su obra Electra Trata sobre la venganza, la violencia, el crimen familiar Es una pieza de mucha actualidad Con temas familiares que pueden ocurrir en cualquier lugar de nuestro país De jueves a sábado a partir de las 7 y media de la noche Álvaro Arcos y su equipo de actores brindarán esta historia que esperan cautiver al público Del 13 al 16 de noviembre se realizará la primera feria de entretenimiento y de las artes escénicas Esta convocatoria está abierta para los artistas de la ciudad Que quieren dar a conocer su talento y sus ofertas Con el fin de fortalecer la industria creativa y del entretenimiento En Cali se llevará a cabo Show Business Expo en su primera edición Del 13 al 16 de noviembre Queremos generar un espacio también comercial Para que todos nuestros artistas y desarrolladores culturales Y empresarios de esta rama Pues puedan ofrecer sus productos a diferentes sectores de la economía Todavía hay tiempo para que las organizaciones que promueven la cultura y el entretenimiento Se inscriban para ser parte de esta feria Y les contamos que el próximo martes 4 de noviembre estará en Cali El montaje coreográfico 2014 del Ministerio de Cultura Impronta en sus ojos Una iniciativa que se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Danza para un País que Baila La presentación tendrá lugar en el Teatro Jorge Isaacs A partir de las 7 de la noche con entrada libre para los interesados Les contamos que el dominicano Juan Luis Guerra estrenará su álbum Todo Tiene Su Hora Y en él un tema que es muy especial Se trata de Canto a Colombia Una canción que como lo dice su título está dedicada a nuestro país La canción la cual no cuenta todavía con video oficial Está enfocada en la belleza natural de Colombia, ciudades, costumbres y hasta personalidades importantes nacidas en el país Bueno y estas son todas las noticias del entretenimiento por hoy Sigan ustedes con más información Chao Chao Natalia Y precisamente a raíz de la confusa muerte de un motorratón Como oportunamente lo informamos en nuestra emisión de hoy al inicio Se han presentado algunos enfrentamientos entre la fuerza pública y motociclistas en el sector del Cortijo Parte Baja de Siloé Las autoridades intentan tomar el control de esta zona a esta hora en el suroeste de Cali Y el siguiente es un servicio social Alexandra Herrera y Luisa Fernanda Gómez se encuentran desaparecidas desde el pasado 26 de octubre en Jamundi Valle Si alguien las ha visto por favor informar a los siguientes números 516-2415-311-729-2767 o al 310-381-9628 Y hasta aquí la noticia hace 90 minutos Mañana a la una de la tarde regresamos con toda la información Hasta entonces y feliz tarde